Pues la verdad me siento muy orgullosa, muy orgullosa por ella porque lleva muchísimos años en esta carrera y que siga ahí atrás al pie del cañón a pesar de las altas y bajas, la verdad es que la admiro muchísimo, estoy muy orgullosa de ella y a la que más le urge que regrese a la tele es a mí porque ya me urge una nueva novela. Si, estaría padrísimo, padrísimo, la verdad es que sí, ojalá se dé la oportunidad. Si, si, pero sin soltar mi carrera en la música, o sea, sin soltar mi carrera como cantante, si se abre una oportunidad y una puerta yo estoy feliz. ¿Cómo me ha llevado el luto por la muerte de Don Benito? El otro día nos platicaba tu mamá que, bueno, la vimos en el funeral muy afectada, pero que ha sido muy difícil porque al final era, es bueno, su tío, una inspiración, el último de los castros. Sí, justamente, o sea, como que sí fue, sí estuvo una noticia muy repentina, o sea, nadie se lo esperaba, pero lo hemos llevado bien en familia, digo, creo que si nos quedamos atascados en eso, como que no nos sirve de nada, entonces, pues, apoyarnos entre nosotros y aprender a vivir con ese tipo de cosas que también a uno lo hacen más fuerte. Entonces, pues, lo hemos llevado bien, digo, obviamente de repente sí, hay días mucho más tristes, hay días mucho más fuertes, pero lo hemos llevado con unión. Gracias. Gracias. Gracias.